Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos sean todos a Explorando Ando. El día de hoy tengo una invitada especial, Miriam Blanco. Miriam, bienvenida al programa. Hola, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por recibirme a ti y a tu audiencia. Gracias, pues Miriam se dedica al cine de lleno y pues qué mejor que empezar con la pregunta fundamental. Miriam, ¿de dónde vienes y cómo nació en tu vida este amor, esta pasión por el cine? Hijo, pues crecí, nací aquí en la Ciudad de México, pero mi madre se fue a vivir a un pequeño poblado en donde ni siquiera estaba pavimentado todavía las calles y ahí crecí. Entonces, conocí el cine en las únicas dos salas que existían, donde todavía se sentaban en bancas de madera y como yo era pequeña, pues no me dejaban entrar. Entonces, me metía por abajo de las bancas para entrar a ver las películas. De ahí creo que nace mi amor de por el cine, pero en realidad lo descubro ya en la universidad. Me vine a estudiar comunicación, yo quería ser periodista. corresponsal de guerras en realidad. Y descubro en un rodaje de un videoclip de Susana Zabaleta. La grúa subiéndose a medianoche, imagínate con el frío, la neblina, las máquinas de humo, la grúa subiendo. Lo único que recuerdo es esa sensación en mi cuerpo, en mi estómago cuando veo subir a la cámara con el fotógrafo ahí y dije, wow, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y de ahí decidiste involucrarte más activamente en tu trabajo, en las producciones cinematográficas. ¿Cómo fue este acercamiento, Miriam? Pues empecé un poquito jalando cables a esa edad. Después en la carrera, pues involucrándome ya en la parte ya teórica. Pero sí hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. Y ahora estoy dirigiendo documental. O sea, pasé de este espacio de hacer cine y trabajar para quienes hacen cine a generar mis propios proyectos y unir mis dos carreras. Estoy dirigiendo documental que tiene que ver más con cómo veo yo el mundo. En el programa del día de hoy vamos a platicar de una película que a mí me pareció increíble porque te puedes identificar en muchas situaciones con el protagonista. Esta película la eligió Miriam Blanco y aborda un pecado capital que, híjole, es bien difícil de domar. La ira. ¿Cómo te llegó el gusto por la apreciación de esta película y cómo la analizas con respecto a este pecado de la ira? Fíjate que esta película la vi hace muchísimos años y ahorita estoy escribiendo un guión porque también soy guionista. Justo sobre lo que nos pasa a las mujeres cuando nos sobresaturamos de estas exigencias sociales y techos de cristales y demás. Y una de las cosas que me regresó fue esta película. ¿Cómo esto, la frustración? O sea, ¿cómo sucede en la vida cotidiana tantas cosas en un solo día, más en esta ciudad, post-pandemia, con el calor que estamos viviendo ahorita? Que te llevan a estos espacios de frustración y de ira absoluta. Y si no tienes las herramientas interiores para poder manejar tus emociones, que en realidad la mayoría no las tenemos y algunas tenemos algunas y aún así hay momentos que nos sobrepasan. Hay cosas que te detonan como la injusticia, como el sentir que alguien tiene algo más que tú no tienes y no es propiamente la envidia, sino esto de me he esforzado tanto y dónde quedo yo, etc. Entonces, este tipo de cosas que te truenan, que me parece que el cine es una herramienta o usamos como herramienta los que hacemos cine para mostrar estas realidades que tienen que ver con nosotros y que tienen que ver con todo lo que nos rodea y nos sucede en lo cotidiano. Esta película de la cual estamos hablando y abordando el día de hoy, queridos amigos, es Día de Furia. Es del año 1993. Déjenme decirles que para ese entonces, bueno, yo tendría meses quizá y ya estoy revelando mi edad que nunca lo he hecho, así que este programa es un programa diferente. Y la verdad, no la había visto, ni siquiera la tenía como considerada en mi radar, pero de verdad, muchas gracias, Miriam, por recomendármela porque, híjole, te hace profundizar en un nivel de conciencia de muchísimos aspectos, desde lo que es un padre, o sea, un padre preocupado por asistir al cumpleaños de su hija, desde lo que es un esposo que, pues, tiene sentimientos encontrados, ¿no? O sea, es la madre de mi hijo, pero, pues, es bien hija de la no sé qué. Y también, pues, todo lo que se va sumando a su día, como bien dices, el calor, pues, el toparse con ciertas personas que, pues, no son mucho de su agrado e incluso representan un obstáculo para su día, el alza de los precios, este, tantas, tantas vivencias que seguramente en algún momento hemos pasado y hemos deseado así, digo, somos personas civilizadas, pero ¿quién no se ha imaginado, de verdad, cuando alguien te hace sentir miserable o te provoca, evoca ese sentimiento de frustración? Tener en la mano un bat y puchojo, puchojo, puchojo. La verdad es que sí, sí, debo reconocerlo. Soy una persona tranquila, calmada, serena, pero sí he tenido esos momentos. Y seguramente todos los que nos ven también. Entonces, es lo interesante de esta película. La película también usa mucho los planos detalle para mostrarnos esas causas que pueden generar que la persona, evidentemente, se fracture, se vuelva loca, ¿no? Y sacar lo peor de la persona, así sea la persona más serena, más tranquila. Dentro de estos elementos, yo noté uno que en lo personal a mí sí me genera ese sentimiento que son las moscas. Es que yo tiendo mucho a conceptualizar. O sea, en mi cine, lo que yo hago, tiendo mucho, y con los directores que trabajo, ya sea como productora, como directora de casting, tiendo mucho a conceptualizar. Entonces, le veo los conceptos en todo. Creo que además de la mosca, o sea, es esta sensación que te da el sentir que no te deja en paz y que se te pegue, que se te pegue, que está ahí, ¿no? Entonces, y esto sucede en los primeros tres minutos. Y, ¿sabes? Además, es una escena de honor a Federico Fellini, a la película ocho y medio. Entonces, es ahí como que trae muchas cosas también ocultas, muchas cosas de significado que uno tiene que meterse a investigar para saber qué es lo que, en este caso, este John Schumacher, pues quiso dar a entender y qué quiso expresar a través de estas escenas. Fíjate que a mí esta película me encanta justamente porque te plantea que cualquier persona puede llegar a un grado tal de cometer, en este caso, asesinatos, ¿no? En el caso del personaje. O sea, no sabemos, o sea, es una cuestión aquí de, como el huevo y la gallina, ¿no? De si es la sociedad la que crea a la gente violenta, si la gente violenta recrea a una sociedad violenta, ¿no? O qué te hace que te vuelvas a esos grados. Obviamente, para llegar a ese nivel de violencia, tienes que tener también problemas emocionales y psicológicos y hasta psiquiátricos, ¿no? Que, si somos honestos, pues tampoco tenemos una cuestión de salud mental, pública, en la cual ampararnos. Entonces, es difícil no llevarte a extremos. Pero, bueno, aquí te plantea justo esto, la desesperación, la frustración, la poca tolerancia a la frustración también, ¿no? Que tanto en el día a día, si no llego a tiempo, si se paran al metro, si cualquier cosa. Todas las cosas detrás que trae cada una de las escenas es muy, muy representativo. Por ejemplo, las armas, si te fijas, van aumentando su peligrosidad conforme se va acercando a la casa de su hija. Primero es un bat, después es una navaja, después un ametrallador, una arma, ¿no? Y ya después es el cañón de largo alcance que dices, o sea, ¿de verdad vas a llegar al cumpleaños de tu hija con eso? Y además, ¿quién le dice cómo usarlo, no otro niño? Sí, fíjate que esa escena, aunque maneja esa ironía, ese sarcasmo del humor negro de comedia, es un golpe muy duro a nosotros como sociedad, porque quiere decir, o sea, si un niño sabe cómo se usa una bazooka, pero no sabe, no sé, de literatura o de cosas que deberían de ser más apropiadas a su edad, pues entonces toda esta sociedad que fomenta la violencia, pues es lo que está creando, ¿no? Y aparte cuando dice, mira, funciona, o sea, se alegra y dices, pudo haber matado a muchas personas, pudo haber afectado muchas vidas y como que no se ve la conciencia. Para los que no han visto la película, además de que tienen que verla, el niño cree que están haciendo una película, o sea, el niño no tiene esta separación de la ficción y la realidad, que eso también estamos hablando de un mal manejo, ¿no? A nivel psicológico de la realidad. Esta película tiene cosas muy interesantes, porque además fue justo estrenada después de una situación social-política en los noventas, que reflejaba todo lo que la película estaba pasando, pero es curioso porque seguimos viviéndolo. Sí, de hecho, se grabó, se filmó justamente cuando existía todos estos disturbios en Los Ángeles en 1992 y pues toda esa locación se tomó pues como parte de la historia. Esta película tiene datos curiosos por donde le busques, entre ellas el guionista que es E.B. Rob Smith, al principio llevó su guión a todos los estudios y todos los estudios lo rechazaron, le dijeron, no nos convence, ¿sabes qué? Va a ser, yo creo que una película, pero para TV, ¿no? Y fue hasta que este Michael Douglas leyó el guión que dijo, a ver, este guión es el mejor que yo he leído en toda mi vida, pues hay que darle el impulso, que sea película. Y entonces fue ahí donde cambió drásticamente pues el futuro de este guionista, que por cierto también sale tratando de empujar el auto en una de las primeras escenas. Y la verdad es, yo creo que una lección de perseverancia, de que a veces, bueno, te esfuerzas y a veces tienes que estar con la persona indicada en el momento indicado pues para que un buen guión se desarrolle. Yo sí creo que cada proyecto tiene vida propia y que tiene que llegar su punto y a la gente adecuada en efecto. Y que también tenemos que apostar a historias distintas. O sea, nosotros dentro de la industria cinematográfica, yo tengo ahí mis reservas de que sí tenemos o no industria, pero tenemos que apostar, ¿sabes? Y poder escuchar también. O sea, digo, Michael Douglas hace una extraordinaria actuación. Actuación. Maravillosa. Y de hecho él mismo la reconoce como su mejor actuación de toda su carrera. Entonces, si no han visto esa película, corran, véanla. Está disponible en Prime Video y creo que también la pueden adquirir en YouTube. Y bueno, de ahí también escuchar a otros actores. Nosotros no lo sabemos todos. Creemos que tenemos ciertas pautas para que una película sea comercial y sea vendible, que la gente quiera verla. Y bueno, pues también muchas familias vivimos de esto. Pero también podemos escuchar a la gente. E insisto, apostar por cosas diferentes. Y fíjate, a mí me sorprende esta película también porque es de esa época en la que no habían tantas limitaciones a las películas que podían ser nominadas al Oscar. Y por ejemplo, esta tuvo tres, me parece, bueno, ganadora del Edgar Allan Poe Awards. Y la verdad es que es una muy buena película, pero que tiene elementos que quizá hoy en día serían censurados para estar nominadas a los premios de la academia, como por ejemplo el racismo. Este es un tema que de hecho les provocó problemas ante la coalición americana de Corea que denunció el maltrato que se mostraba en la película a la minoría coreana. Dentro del fin, recordemos que William Foster golpea a un coreano, el señor Lee. Y bueno, fue tanto el boicot que creó Corea que esta película está prohibida en Corea. O sea, todos los que estén en Corea no van a poder ver un día de furia, pero fue por esto, ¿no? Y ahí entra la discusión, ¿no? ¿Qué realmente, qué tan bueno es censurar estos temas de la discriminación en cintas que pueden ser potencialmente muy buenas? No, y no nada más lo golpea, también le dice algunas cosas de por qué está hablando así si ya lleva tiempo en su país, ¿no? Claro, se enoja porque le dice ¿cómo es posible que ganes dinero en mi país y no seas capaz ni de aprender el idioma, no? Totalmente. Pero también habla un poquito de la fobia, ¿no? Cuando está con este hombre que vende las armas que tiene su arsenal por acá, habla también de la homofobia, habla también de… O sea, es curioso porque reacciona con el coreano de una manera, pero también con el otro. Le dice, yo no estoy de acuerdo con tu postura, ¿no? Y el otro estaba de su lado. Le dice, amigo, yo escuché en el radio lo que hiciste y te voy a apoyar, ten, te regalo mi cañón. Y le dice, a ver, yo solo soy un padre que busca asistir al cumpleaños de su hija y que no se me pongan enfrente, ¿no? Y entonces el otro, de estar de su lado, se vuelve en contra de su hija y le dice, eres un pinche marica, tal por cual, me das vergüenza. Y es ahí donde todo se voltea en contra y pues otra vez viene ahí la ira, ¿no? Claro, y es que es eso justamente. Todos estamos llenos de ira y todo puede brotar en cualquier momento y simplemente porque tú no piensas igual que yo, porque no hay tolerancia volviendo al punto. No hay tolerancia. Del racismo y de todo esto. Creo que no podemos salirnos de un contexto social en el cual existe, ¿no? Somos una sociedad, nuestro país, amo mi país, vivo en él, sigo viviendo aquí, trabajo en él, pero sí vivimos en un país donde todavía hay mucho clasismo, todavía hay racismo, todavía hay muchas cosas y no nada más en el país, sino en el mundo. Entonces no podemos salirnos de un contexto, hay cosas ahí. Creo que sí tenemos que tener conciencia de cómo las abordamos, desde dónde las abordamos y no solo abordarlas como un chiste puesto, sino porque es lo normalizado. Creo que tenemos que cuestionarnos y problematizar un poquito también los contenidos que estamos realizando. Mira, Miriam, esta película pues realmente tiene tanto contenido, tanto contenido, tantas cosas sobre las cuales profundizar que ha servido de inspiración para la creación de videoclips, también de mención en otras películas. Por ejemplo, Iron Maiden se basó en esta película para componer Man on the Itch y Foo Fighters también se inspiró en esta historia para realizar su videoclip. Entonces, pues, quién sabe, chicos, vean la película y igual se les despierta ahí el eureka y crean algo diferente, pero también en muchas de las partes que toca los temas controversiales de esta película. No, seguro es una película para verla muchas veces y analizar y analizar, porque hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, yo hago muchas cuestiones de violencia a la mujer, de derechos humanos, en específico a las mujeres, y el hecho de que nunca la policía, al segundo llamado de la exesposa diciéndole estoy en peligro, la policía no le crea. Entonces, hay mucha tela de dónde ir cortando, de dónde ir analizándola, toca muchos temas, muchas formas de violencia, y pues nada, refleja ahí toda una cultura, una cultura, porque también habla de las pandillas. Entonces, a mí me gustaría mucho plantearnos qué hace en cada uno de nosotros que detone la ira. Pues ahí está, muchachos, público en general, para analizar qué detona en tu vida la ira, ¿tienes el control de tu ira o pierdes el control con situaciones de este tipo? Esta es una película que sin duda les va a generar una dosis alta de tensión, de frustración y de suspenso, pero es otra de las clásicas imperdibles. Bueno, pues ya por último se nos acabó el tiempo del programa del día de hoy. Ya saben, todos los lunes a las 3 de la tarde, hoy fue una excepción porque tenemos ahí algunos pendientes cositas que hacer. Sin embargo, no me puedo ir sin antes recomendarles dos películas que están en cartelera. La primera es una película animada, que es la segunda película de Intensamente, se titula Elementos. Y bueno, pues vi el tráiler, la verdad es que me llama mucho la atención. Dice, los elementos no se mezclan. ¿Será cierto? ¿Será una ley que hay que revertir? Y la otra es una comedia que se titula Hazme el favor. Está dirigida por Gene Stupnitsky y protagonizada por Jennifer Lawrence. Si van al cine, no olviden pues verlas y comentarnos en las redes sociales qué les parecieron. Ya saben, las redes sociales, Blanca, si gustas compartir tus redes sociales. Estoy como Miriam Blanco, tanto en Instagram como en Twitter. El Facebook, la verdad, no lo reviso mucho. No lo, hace mucho tiempo que no lo visito. Pero bueno, ahí está en mi Twitter para que podamos seguir analizando no nada más esta película, sino muchas otras. Claro que sí. Y de hecho, te extiendo la invitación, Miriam, para que el próximo programa estés de nueva cuenta con nosotros. Nos quedó una película por ahí de comentar que tiene el tema de la avaricia. Entonces, ya saben, amigos, va a estar Miriam Blanco en el próximo programa. Ya conocen mis redes sociales. Yo soy La Fresita del Barrio y pueden seguirme en Instagram arroba guaufanny. También tenemos el Instagram de programa Explorando Ando. Y pues ya saben, coméntenos también en Facebook. Estoy como Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!